Reteve y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes anunciaron la instalación de una agencia de revisión técnica vehicular para localidades como Corredores, Golfito, San Vito, Buenos Aires, Río Claro y Puerto Jiménez y todas las comunidades cercanas. Gracias al acercamiento que ha habido con este gobierno, a todos los puntos en que se ha podido avanzar, tuvimos ya finalmente la oportunidad de concretarlo y hoy, pues, en palabras del señor presidente y doña Lisa, podemos confirmarles que los planos ya están listos, que el proyecto está en marcha y que únicamente, pues, faltan algunos detalles donde las municipalidades deben coordinar el sitio exacto de conveniencia y darnos, pues, algunas indicaciones finales para ya nosotros poder empezar a ejecutar. Tras un proceso de diálogo con las comunidades beneficiadas, se determinó la ubicación definitiva de esta estación, la cual le responde a una necesidad planteada por las y los vecinos de la zona. Ya se cuenta con los diseños y planos constructivos y se está trabajando en el avance de los estudios correspondientes. Parte de un diálogo y de un compromiso también de esta administración por establecer las coordinaciones necesarias, la estación móvil tiene sus dificultades porque tiene que ser itinerante y esto es una zona que también se ha impulsado económicamente muchísimo, así que creo que cumplimos con el compromiso, RITEB se ha comprometido a tener una estación fija, moderna, de dos líneas, con alta tecnología, con sistemas de servicio al cliente y espacios adecuados y creo que eso va a venir también a ayudar mucho en el fomento a la producción y a la economía de esta zona. Con esto terminará una situación lamentable en cuanto a revisión técnica en la parte sur-sur del país. Gracias.